Quiero escuchar su pueblo adorando a Dios Aleluya Canto en alabanza sin ir a Dios Pues el desierto me ha enseñado mi verdad Te amo Dios He visto muy de cerca mi realidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas de boya Hasta allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu vieja me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto en alabanza sin ir a Dios Pues el desierto me ha enseñado mi verdad Y el desierto me ha enseñado mi verdad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas de boya Me llevas de boya Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré En mi desierto te encontré No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar, si tu dieta me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, Yo puedo canchar Yo puedo canchar Yo puedo canchar Yo puedo canchar No pierdas, no pierdas que, no pierdas niame ¡No, no, no, no! No, 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 si no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!